El árbol de la memoria que es para recordarnos que muchos tuvimos que salir de Chile obligados por la dictadura en el 73. Todos los 11 de septiembre nos reunimos alrededor de este árbol, hacemos un acto político-cultural y bailamos la cueca sola. El árbol de la memoria que es para recordarnos que muchos tuvimos que salir de Chile. La presentación performativa consiste en un rituel commémorativo concernant el triste 40e aniversario del Estado de Chile, donde muchas mujeres fueron secuestradas, violentadas, tuadas, disparadas. El árbol de la memoria que es para recordarnos que los hombres crecieron en sus ideas, en sus procesos, y en sus procesos. De poner un gesto para que no se olvide. De sal que aprietan el alma. ¡Gracias!